Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar informado de las últimas novedades. Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social abrirá su calendario de pagos para las jubilaciones y pensiones de octubre. Tras el feriado de este lunes 10, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, los primeros haberes se comenzarán a depositar el miércoles 12. Además, este mes los titulares de las jubilaciones y pensiones más bajas cobrarán un segundo bono entre 7.000 y 4.000 pesos, dependiendo del monto de los haberes. Sin embargo, para que los jubilados y pensionados de ANSES puedan cobrar en tiempo y forma este mes, primero deberán dar la fe de vida. Salvo ciertos bancos del ámbito público, todas las otras entidades financieras del país que pagan jubilaciones exigen la realización de la fe de vida todos los meses. Es importante destacar que el trámite de certificación de la supervivencia se puede realizar desde tres días hábiles antes de la fecha de cobro, la cual se rige según la finalización del DNI. Los jubilados y pensionados, cuyos haberes mensuales no superan los 48.729 pesos, comenzaron a cobrar documentos terminados en 0, miércoles 12. Continúan, jueves 13 de octubre, documento terminado en número 1, viernes 14, DNI terminados en número 2 y 3, lunes 17, documentos terminados en número 4, martes 18, DNI terminado en 5, miércoles 19, DNI terminado en número 7, viernes 21, documentos terminados en número 8 y lunes 24, DNI terminado en número 9. Y los jubilados y pensionados con haberes que superan los 48.729 pesos, cobrarán DNI terminado en número 0 y 1, martes 25, DNI terminado en número 2 y 3, miércoles 26, DNI terminado en número 4 y 5, jueves 27, DNI terminados en número 6 y 7, viernes 28, y por último, documentos terminados en número 8 y 9, el lunes 31 de octubre. Si estos vídeos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.